¡Suscríbete al canal! Trata de hacer la delantera el 9, Muselina Van, la cabeza de ventaja la sigue el número 1, Celestia. A medio cuerpo por fuera corre el 7, Pichincha. A un cuerpo y cuarto el 2, Eduquese. A la cabeza el 8, correntada, tres cuartos de cuerpo el número 2, Presenciada. A un cuerpo y medio corre el 4, Lineal Tracks. Al pescuezo por dentro el 3, Enkarem. Comienzan a volcar el codo a las de la novena. Ya están en la recta final. El 9, Muselina Van, dos cuerpos de ventaja la sigue el 1, Celestia. Tercera por fuera corre el 2, Presenciada. Adentro el 3, Enkarem. Por fuera corre el número 2, Eduquese. Los últimos 250. El 9, Muselina Van, un cuerpo de ventaja la sigue por fuera. El número 2, Presenciada. Corrige la línea el 3, Enkarem. Por dentro uno, Celestia, en los últimos 70 metros, el 2, Presenciada. Un cuerpo y tres cuartos gana la novena. Y cruzaron el disco. Shalom. Gracias. Gracias.